Aquí Mitzi Lucerito, quiero mandarles saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez Al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de Promociones Ramírez Saludos, besos y abrazos 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 Una piedra Una piedra en el camino La piedra en el camino Saludos, besos y abrazos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!